Es jueves, suena esta sintonía, eso significa que ha llegado el momento de aprender, de aprender con Asufin todo sobre educación financiera y digital. Rosana, hoy me pregunto sobre esas famosas plataformas de participación financiera que se están poniendo de moda y que permiten que podamos participar en proyectos sin acudir a los bancos. Sí, David, se conocen también como crowdfunding y Patricia Suárez, presidenta de Asufin, nos va a contar por qué han surgido. Patricia. Las plataformas de financiación participativa empiezan a tener un auge con la crisis del 2008, 2009, 2010, porque las entidades financieras tradicionales cierran su grifo y dejan de dar crédito, sobre todo a las empresas. Ahí es donde muchas empresas están acudiendo para obtener un préstamo, una financiación que en la banca tradicional no se está teniendo. No es por ser desconfiado, pero ¿hay algún riesgo? Bueno, pues como casi todo en esta vida, David, Patricia Suárez de Asufin los conoce y nos alerta sobre ellos. Lo primero que tiene que hacer un usuario que quiera participar en una de estas plataformas es revisar en la CNMV si la plataforma está inscrita. Porque si no está inscrita como tal, entonces es un chiringuito financiero y tiene que tener mucho cuidado de dónde pone su dinero. Claro, es importante también tener en cuenta que esto es una operación de riesgo, que el capital no está garantizado y que no es que estemos prestando dinero, es que estamos haciendo una inversión que otra persona te va a devolver más sus intereses. Es una operación compleja, está teniendo mucho auge en la financiación, pero tenemos que tener un cierto cuidado. Advertidos estamos. Riesgos, haberlos, haylos, pero supongo que si se hace bien, pues es una oportunidad también. Claro, por eso debemos demandar a las autoridades cierta regulación para que sean seguras. Una vez más, la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, nos da las claves sobre esto. Lo más importante que los reguladores deberían supervisar es que estas plataformas realmente estén todas registradas, estén operando de manera legal y que estén estudiando realmente que los proyectos sean solventes, que no haya conflicto de interés y también, y muy importante, que expliquen correctamente qué tipo de interés van a dar al inversor y que el inversor entienda que cuanto más interés te den, más riesgo estás asumiendo. Esta es una ley de oro. La ley de oro. Cuanto más te den, más riesgo tienes. Eso se debería cumplir para invertir en estas plataformas y casi, casi, casi en cualquier lugar con más seguridad. De todas formas, si hay alguna duda sobre esto, solo tienen que entrar en la web de Asufin, www.asufin.tech, porque ellos nos van a dar la educación financiera y digital que necesitamos y además con garantías, porque es un proyecto subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la Dirección General de Consumo. Internet es el mayor centro financiero y comercial del mundo. Gestionamos dinero sin ir al banco, invertimos en bolsa desde el móvil, pero ¿y los riesgos? En Asufin trabajan para que tengamos nuestras finanzas protegidas también en la red. Asufin.tech, un proyecto subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la Dirección General de Consumo.